El comisionado para la reforma política del Distrito Federal, Porfirio Muñoz Ledo, aseguró en un foro realizado en Buenos Aires, Argentina, que la nueva Constitución de la Ciudad de México es antineoliberal y anticipó su defensa ante los múltiples reclamos legales surgidos desde su reciente aprobación. Frente a diputados, senadores y dirigentes políticos argentinos, Muñoz Ledo comentó que la Constitución de la capital mexicana fue fruto del neoliberalismo depredador, las privatizaciones, las corruptelas y la globalización asimétrica, lo que derivó en un esfuerzo de devolverle el poder a la sociedad. Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas, coordinador de Asuntos Internacionales del Gobierno de la Ciudad de México, y el senador Alejandro Encinas, presidente de la Asamblea Constituyente, compartieron la experiencia de este proceso en el encuentro que fue convocado por la provincia de Santa Fe, ubicada a 300 kilómetros de la capital argentina. Los tres dirigentes cuestionaron las impugnaciones legales realizadas a la Constitución desde que fue aprobada a fines de enero y consideraron que comienza un proceso para defender cambios fundamentales en la vida de los capitalinos. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.